A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerdes los labios cuando suena así Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Weeby, así yo que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta Con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla en la tela, me raca y seguimos aquí Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami With me, así o que me gusta You know I like it when you're too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Va mi me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un zapato Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un zapato Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así es Sola conmigo A ella le gusta Vente conmigo Así es Sola conmigo